Aquí tenemos a unos españoles que nos han encontrado por el camino. ¿De dónde estás? De Kuwait. ¿Ah, no eres español? No, español. No, español. Aquí tenemos otro. ¿Español? No, de Kuwait. ¡Hala Madrid! ¡Hala Madrid! ¡Vamos! ¡Español! 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 ¡Vamos a encontrar más españoles! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! Aquí tenemos un español. ¿Eres español? ¿De dónde estás? ¡Catar! ¡Ah, Qatar! ¿Y tu equipo es? ¡Español! ¡Guau! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡De dónde estás? ¡De dónde estás? ¡De USA! ¡De USA! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Bueno, bueno! ¡Vamos en búsqueda! ¡Ah, aquí tenemos más españoles! ¿Sos españoles? ¡Soyes españoles! ¡Ole, ole, ole! ¡Claro que sí! ¡Que sí, que sí! ¡Qué sueño! ¿De dónde sois? ¡De Altea! ¡De Aldea! ¡Altea! 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 ¿Y tú de dónde? ¡En Alicante! ¡Ah, muy bien! ¡Mucha gente de Valencia! ¡Alicante, eh! ¿Verdad? ¡Sí, sí! ¡Bueno, qué! ¡Ganamos! ¡Ganad! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Sí! 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 ¡Vamos, chicos! ¡Muy bien! ¡Venga, chao! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!